Hola, el día de hoy vamos a ver una aplicación muy sencilla de la ecuación de Bernoulli vamos a tener el siguiente problema, es una tubería tiene un punto A y un punto B el punto A tiene un diámetro de 30 centímetros y el punto B tiene un diámetro de 60 está fluyendo agua, así en este sentido, de aquí a acá, de A a B ahora, el punto A tiene una altura de 3 metros y el punto B tiene una altura de 7.5 metros nos da como dato la presión de aquí la presión de aquí es de 6.600 kilos sobre metro cuadrado y nos da el caudal, acuérdense que el caudal es volumen sobre tiempo el caudal es .37 metros cúbicos sobre segundo entonces ya que tengo mi problema hay que empezar a plantear la ecuación de Bernoulli la cual es la siguiente es presión en el punto 1 sobre densidad de fluido velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre dos veces la gravedad más altura 1 más energía añadida menos energía perdida menos energía extraída eso debe de ser igual a la segunda sección presión 2 sobre la densidad del fluido más la velocidad en 2 sobre dos veces la gravedad la velocidad pues al cuadrado y Z2 es la altura 2 ahora hay que empezar a analizar presión 1 sobre densidad hay, pues si es el dato que nos está dando lo que nos da es la presión aquí este es nuestro punto 1 entonces esta si existe velocidad 1, pues si existe porque me está dando un caudal entonces si existe Z1, pues también existe son 3 metros energía añadida la energía añadida es cuando ustedes tienen una bomba en esta tubería, pues no hay ninguna bomba entonces la energía añadida es 0 energía perdida es cuando ustedes tienen por ejemplo este, codos test compuertas válvulas ese tipo de cosas incluso por solamente por circular por la tubería y hay una pérdida por fricción pero aquí como no me dice nada pues la voy a considerar como que es 0 ¿si? entonces vale 0 y la energía extraída esa se presenta solo cuando tienen ustedes una turbina un dispositivo mecánico aquí no hay ninguna turbina por lo tanto es 0 la presión en 2 pues claro que existe porque es mi incógnita la velocidad en 2 existe claro que sí y la altura 2 entonces ¿qué me va a quedar? finalmente me queda presión 1 sobre densidad velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z1 igual a presión 2 sobre densidad más velocidad 2 al cuadrado sobre 2g y pues ya eso es más simple ¿no? eso ya es mucho más simple ahora pues hay que despejar lo que me interesa ¿qué es lo que me interesa? pues la presión 2 ¿no? y vamos a empezar pues pasando este término y este término del otro lado restando ¿no? entonces tengo presión 1 sobre densidad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z1 este está sumando pasa restando este está sumando pasa restando ¿no? y eso es igual a qué a presión 2 sobre densidad entonces ya casi se despejó nada más me faltaría pasar la densidad multiplicando pero está dividiendo pasa multiplicando pero va a multiplicar a a todo ¿no? entonces lo que vamos a hacer es aquí como multiplica todo le pongo esto y escribo densidad listo esto lo quitamos ya está despejado lo que me interesa que es la presión aquí ahora vamos a preparar por ejemplo 2 veces g de una vez 2 veces g es 2 por 9.81 la gravedad pues es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado 2 por 9.81 pues me da 19.62 metros sobre segundo al cuadrado y eso lo voy a apuntar ya como dato aquí 2g es 19.62 metros sobre segundo al cuadrado ahora de una vez de una vez voy a calcular el área aquí y el área acá entonces quiere decir que tengo que convertir los diámetros siempre hay que convertirlo a metros que todo queda en metros ¿no? el diámetro 1 son 30 centímetros lo que cambio en metros son 100 centímetros es un metro centímetros con centímetros y me queda 30 entre 100 pues son 0.3 metros y acá en B pues el diámetro 2 si son 60 centímetros pues van a ser 0.6 metros entonces ya tengo también el diámetro 1 y el diámetro 2 con los diámetros pues puedo calcular las áreas entonces voy a calcular las áreas área 1 es igual a pi por diámetro al cuadrado por diámetro 1 sobre 4 pueden usar la de pi por radio al cuadrado y dar lo mismo ¿no? entonces sería pi diámetro 1 diámetro 1 dijimos que era .3 metros al cuadrado sobre 4 y el área 2 pues va a ser igual a pi por el diámetro 2 sobre 4 o sea pi por punto 6 metros al cuadrado sobre 4 si observan aquí me va a dar metros al cuadrado y metros al cuadrado pues es unidades de área aquí voy a escribir como dato lo que me dé entonces me da punto 3 al cuadrado por pi entre 4 y eso me da .0706 dijimos metros cuadrados el de abajo sería .6 al cuadrado por pi entre 4 y eso me da .2827 y también son metros cuadrados entonces ya tengo las áreas si ustedes checan el video de cómo calcular caudal ahí obtuvimos esta relación de que caudal es igual a velocidad por área ¿si? entonces si yo digo que el caudal 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1 yo tengo el caudal 1 porque es lo que me está dando ¿si? el caudal es el mismo en toda la tubería el caudal siempre va a ser el mismo entonces si yo despejo de aquí velocidad 1 el área se va dividiendo velocidad 1 es igual a caudal 1 sobre área 1 ¿si? entonces esto les va a quedar caudal 1 pues es lo voy a escribir aquí 0.370 metros cúbicos sobre segundos ese es el caudal ¿cuánto nos dio el área 1? pues nos dio 0.077 metros cuadrados si ustedes analizan tienen al cubo con cuadrados pues les va a quedar metros o sea les va a quedar metros sobre segundo que son las unidades de velocidad entonces queda 0.37 entre 0.0 706 les da aquí lo voy a escribir que la velocidad 1 vale 5.24 este cúbico con ese les queda metros sobre segundo ¿no? ahí está 5.24 metros sobre segundo ya tenemos la velocidad 1 vamos ahora con la velocidad acá para eso vamos a recordar la ecuación de continuidad que me dice que lo que entra es igual a lo que sale o sea que caudal 1 es igual a caudal 2 el caudal 1 pues ya lo tengo entonces puedo decir que caudal 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 ¿sí? y de aquí despejo velocidad quiere decir quiere decir que velocidad 2 es caudal 1 entre área 2 de antemano les digo que la velocidad de acá pues va a ser menor si a la entrada fueron 5.24 aquí son 5.24 pero la entrada es más estrecha aquí se hace más ancha entonces aquí la velocidad debe de ser menor entonces me queda que la velocidad de 2 es el caudal 1 punto 370 metros cúbicos sobre segundo entre el área 2 aquí está el área 2 punto 28 27 metros cuadrados y eso pues me va a dar una velocidad de salida es punto 370 entre punto 28 27 de 1 punto 308 1 punto 308 metros sobre segundo entonces ya está voy a borrar todo esto pues vamos ahora a mi expresión densidad como el fluido es agua vamos a considerarla para el agua densidad del agua como mil kilos sobre metros cúbicos sobre metros cúbicos ¿sí? la vamos a considerar así ya tengo esta tengo esta presión 1 es la presión que está aquí es esta velocidad 1 allá está 2 veces g ya lo tenemos arriba z1 aquí está velocidad 2 ya la calculamos 2 veces g acá está z2 aquí está y por lo tanto ya puedo resolverlo sustituimos densidad mil kilos sobre metro cúbico ¿por qué es agua? presión 1 6600 kilos sobre metros cuadrados densidad mil kilos sobre metro cúbico más velocidad 1 al cuadrado velocidad 1 son 5.24 metros sobre segundo al cuadrado 2 veces g son 19.62 metros sobre segundo al cuadrado más z1 aquí son 3 metros menos menos b2 nos dio 1.308 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces g 19.62 metros sobre segundo al cuadrado menos menos z2 que son 7.5 metros ya está así ya tenemos todo ahora aquí las unidades fíjense lo que les va a quedar si hacemos medios por medios y extremos por extremos les queda kilo metro cúbico y aquí kilo metro cuadrado kilos con kilos y metro cúbico con metro cuadrado pues me quedan metros ¿no? entonces aquí me va a quedar metros acá son metros al cuadrado metros al cuadrado segundo al cuadrado entre metros sobre segundo al cuadrado se van los segundos metro cuadrado con metro pues me vuelve a quedar metro ¿no? aquí me queda metro esta es la misma operación que aquí me queda metro y aquí me queda por lo tanto puedo sumarlo de adentro sin ningún problema y ya sé que me van a quedar en metros ¿no? voy a borrar esto bueno lo voy a dejar ahí y esto si ya lo voy a borrar todo esto ya no me sirve ya sé que todo me viene en metros entonces pues ya la hice ahora sí me va a quedar mil kilogramos sobre metro cúbico por seis mil seiscientos entre mil pues son seis punto seis y dijimos que son metros y luego son cinco punto veinticuatro al cuadrado entre diecinueve punto sesenta y dos eso da uno punto trescientos noventa y nueve dijimos que daban metros más tres metros menos uno punto trescientos ocho al cuadrado entre diecinueve punto sesenta y dos y da cero punto cero ocho siete dos metros menos siete punto cinco metros sumamos todo lo de adentro acuérdense que esto es presión dos entonces ya que hago toda la operación me va a quedar mil kilos sobre metro cúbico por tres punto cuarenta y uno todos son metros ¿no? cuando lo multiplique pues me va a quedar mil por esto por mil pues les queda tres mil cuatrocientos once punto ocho ¿qué unidades metros con esto les queda kilos sobre metros cuadrados que son unidades de presión ¿no? bueno esto que acaban de ver es un ejemplo muy básico del Bernoulli sin embargo pues seguramente puede serles de utilidad ¿no? ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia pues pueden dejarlo aquí como comentario también pueden tener contacto por el blog también pues nos ayudan mucho si se suscriben y si le dan like al video y pues más aún si lo comparten gracias por su atención y nos vemos la próxima ¡Gracias!